Los sacerdotes levitas que custodiaban el Arca de la Alianza marcharon frente a Jericó y dieron una vuelta durante siete días alrededor de dicha ciudad y al séptimo día dieron siete vueltas. Ese día tocaron los Shofarín, trompetas de cuerno de cordero, siguiendo las órdenes de Dios. Todos los habitantes de la ciudad, incluyendo mujeres y niños, murieron